Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros el conexionado y la configuración del CarHead Up Display. En este caso va a estar instalado en un Opel Zafira, no es el vehículo más adecuado para poder instalar el aparato ya que el cable, el OBD nos queda en la parte central del cambio de marchas, por lo tanto nos queda muy alejado de la parte delantera donde iría colocado el aparato, pero bueno, es un vehículo que igualmente se puede instalar en él. Para poderlo colocar lo que haremos será sacar, en este caso, el embellecedor de la parte central del cambio de marchas, donde tenemos el cable de conexionado OBD, conectaremos el cable de comunicación con el aparato y ahora procederemos a colocar el aparato en la parte frontal. Para colocar el aparato tenemos dos posibles conexionados que serían en la parte lateral o en la parte posterior del mismo, junto a donde tiene el sensor de luz. Vamos a colocarlo en la parte lateral, ya que en este caso es la más cómoda, y vemos cómo se configuraría el mismo. El conexionado del aparato, tal como he comentado, lo podemos realizar por la parte frontal, tanto como por la parte lateral, en este caso lo vamos a hacer por la parte lateral, ya que es donde queda más adecuado para colocarlo en este coche. Buscamos que el conector nos coincida, colocamos el mismo y directamente el aparato se nos enciende con la frase o con la palabra CON de comunicación. A ver si consigo situar la cámara, que se vea bien. Mientras no pongamos el contacto del coche en marcha, por mucho que le demos al mando a distancia, el aparato nos reacciona. Si quisiéramos apagarlo y dejarlo colocado en su posición, tenemos un botón en la parte lateral. Pongaremos el mismo para que lo veamos. Aquí lo tenemos. Volvemos a encender el aparato. Lo dicho, realiza un flaseteo y queda conectado. Ponemos el coche en marcha y tocamos la tecla ENTER. Hemos tardado en poner el coche en marcha. Hay que volver a apagar el aparato. Volvemos a encender. ENTER. Y queda comunicando. Ya estaría funcionando el mismo. La posición de la cámara, en este caso, no es la más adecuada para que lo podamos ver. A ver si desde aquí consigo que lo veamos. Y ya tendríamos para ir seleccionando las diferentes funciones que puede realizar el aparato. Vamos a ver ahora la configuración del mismo, cómo se realizaría. Una vez realizada la primera comunicación con el vehículo, cada vez que encendamos o apaguemos el mismo, el aparato se encenderá o se apagará pasados unos segundos. Por ejemplo, ahora lo tenemos apagado, ponemos en marcha el vehículo y veremos que pasados unos segundos, el aparato se pone en marcha. Acendemos el motor. Emite un pitido y directamente pasa a ponerse en marcha, tal como lo tenemos. Ya no tenemos que decirle que tenga que comunicar con el vehículo y nos aparecerá con el último parámetro, en este caso, la medida del voltaje de la batería, que seleccionamos. Temperatura del vehículo, por ejemplo. Vamos a proceder ahora a apagar el mismo y veremos cómo el aparato, pasados unos segundos, queda apagado. Paramos el motor. Detecta que el motor ya no está en marcha, que se han apagado las revoluciones del mismo. Queda a cero los kilómetros, a cero el horario y queda apagado. Por lo tanto, una vez colocado en el tablero, a no ser que tengamos peligro de que nos lo puedan robar, pues no tenemos que andar montando y desmontando el mismo. Vamos a ver ahora la programación de los 4 o 5 parámetros que necesita el aparato para funcionar adecuadamente. Dicha programación prácticamente sin el manual de instrucciones la vamos a poder realizar, ya que es totalmente intuitiva. Para entrar y salir de programación lo haremos con las teclas OK y para salir con la tecla Enter. Entramos, configuraremos los diferentes parámetros y saldremos con Enter. Pues nada, vamos a ver los mismos. Entramos con OK. Lo primero que nos aparece es el cubicaje del motor. En este caso, bueno, el aparato lleva un parámetro por defecto. En este caso el cubicaje es de 1600. Podríamos seleccionar el cubicaje que tuviera nuestro motor. Ya digo, a ser de 1600 volvemos a dejarlo en dicho parámetro. OK para pasar al siguiente parámetro de configuración. Siguiente parámetro de configuración es la temperatura. Vamos a seleccionar, en este caso, porque es para España, grados centígrados y kilómetros por hora. Si queremos variar alguno de los parámetros, podemos variar a millas por hora o kilómetros por hora. Dejaremos kilómetros por hora. Y en cuanto a temperatura, grados centígrados o grados Fahrenheit. Dejaremos grados centígrados. Enter para la siguiente configuración. El aviso de velocidad máxima. En este caso está configurado para ciudad, por lo tanto lo tengo en 50 kilómetros por hora. Podemos seleccionar la velocidad que nos interese. Si no recuerdo mal, de fábrica viene configurado para 120 kilómetros por hora. A partir de 120 nos dará un pitido y nos aparecerá un destello rojo en el display. Indicándonos que hemos sobrepasado la velocidad máxima a la que hemos configurado nuestro aparato. Ya digo, en este caso lo vuelvo a dejar en 50 kilómetros por hora para ciudad. OK. Y pasamos al siguiente parámetro que sería la configuración de la hora. La hora y los minutos. Ahora, para no perder tiempo en el vídeo, no lo voy a configurar. Lo haríamos, ya digo, con los botones arriba y abajo. Y OK. Pasamos al siguiente parámetro. El siguiente parámetro es el aviso de temperatura máxima del motor. Viene configurado de fábrica para 105 grados centígrados. Bueno, y la equivalencia en Fahrenheit. Si quisiéramos modificarlo, pues tan solo tendríamos que modificar a la temperatura que nosotros queramos que nos avise, que nos dé el aviso de temperatura máxima del motor. OK. Y pasamos al parámetro de batería. Por batería baja nos va a dar un parámetro configurado de fábrica de 10,5 voltios. Lo mismo, si queremos modificarlo, pues movemos. Si no, dejamos el estándar al que viene el aparato. El tiempo de conducción máxima. Nos lo indica con una taza de café. Nos estaría indicando o midiendo el tiempo que llevamos conduciendo con el vehículo y cada cuento es recomendable realizar una parada de descanso. En este caso viene configurado de fábrica en 4 horas. Si queremos menos, pues nosotros lo configuramos al parámetro de media en media hora que nos interese. Ahí tendríamos 4 nuevamente. El parámetro de a qué revoluciones de motor debemos realizar el cambio de marcha. Viene con un parámetro por defecto. Nosotros lo podemos variar para no elevar excesivamente las revoluciones del motor en el momento de realizar el cambio. Si excedemos las revoluciones, el aparato nos dará un pitido y una indicación luminosa. Lo dejaremos ahí. Lo mismo, pero para velocidad máxima. ¿A qué velocidad máxima debemos realizar el cambio de marcha? Este parámetro no me ha quedado tan claro, pero bueno, por defecto viene en 70, no lo vamos a modificar. El tanto por ciento de combustible, de uso de combustible del motor, viene al 100%. Si lo queremos variar, podemos reducir este tanto por ciento, pero bueno, el vehículo, teniendo en cuenta los litros que bien lleva el motor y el cubicaje del mismo, nos da la proporción. No hemos tocado nada, hemos salido de programación. Volvemos a entrar al punto en el que estábamos con la tecla. Ok. Estábamos aquí. Y los kilómetros por hora, si no recuerdo mal, referente al consumo de combustible. Este parámetro no he investigado todavía mucho, pero bueno, de momento no lo he tocado, lo he dejado según configuración de Fabric. En estos tres últimos pasos de configuración del escáner, le indicamos ON si queremos que mida los fallos de motor o OFF si no queremos que mida los fallos online. Situando el botón en ON, como viene por defecto, el aparato realiza un scan y nos dice que no, que no tiene ningún fallo actualmente en la memoria. En caso de que tuviera algún fallo, nos hubiera dado ahora el número, el código de dicho fallo. Volviendo a pulsar una vez más, ya pasamos al display normal. Ya en el display normal, con el botón superior, iremos cambiando el dígito superior, las diferentes funciones que queramos que realice. Revoluciones por minuto, el horario, las horas que llevamos con el motor en marcha, los litros por hora consumidos y con el botón inferior seleccionaremos kilómetros hora, voltaje de batería, temperatura del motor, kilómetros recorridos, creo que es este parámetro. Y volvemos a voltaje de batería. Como veis, bastantes funciones que puede realizar el aparato. Vamos a ver ahora, por ejemplo, las revoluciones por hora, que tal como vemos, nos detecta tanto en la barra indicadora como en el dígito de la derecha superior. Así como la batería del motor, el voltaje de batería, perdón. Temperatura del motor, la tenemos en 95 grados. Y los kilómetros por hora, de momento no nos está indicando nada, ya que estamos parados. Pues nada, hasta aquí la configuración del aparato, tal como habéis visto, es muy sencilla, muy intuitiva. Una vez que lo tenemos funcionando, solamente debemos seleccionar qué valor es el que queremos ver en el display, tanto con el botón superior para los dígitos superiores como el botón inferior para los de la parte baja. Temperatura del motor, por ejemplo, y consumo de litros por hora, lo vamos a dejar. Y nada, espero que os sirva de utilidad, que os guste, un saludo y que sigáis visitando los vídeos ReparaTúMismo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.